Me he comprado esto, unas bragas para las ventanas del coche. A quien no le gusta circular con las ventanas abiertas en verano, pero te comes muchos mosquitos, con esto ya no te los comerás. Lo primero que voy a hacer en cuanto lleguen es ponerlas en mis ventanas. Trucazo que te regalo.